Música Soy Pilar García, vivo en la calle Plutón número 13 del barrio de la Victoria. Conocí a Javier cuando Bolaños estaba de alcalde en el ayuntamiento, él era concejal, la persona que más me ayudó en todas las necesidades que tuve cuando reventaron el canal fue Javier Gutiérrez Hurtado. Yo soy Miguel Álamo Redondo, soy de alguna manera pues confundador de Izquierda Unida, le conocí en el movimiento vecinal, él estaba aquí en el barrio de la Victoria. Soy Nacho Carrascosa, soy un vitoriano que lleva aquí 40 años o 41, ya no lo sé, fue profesor mío de Estructura Económica Internacional y además también tuve la suerte de que es de las pocas asignaturas en que saca un matrícula y por lo tanto, aunque solo fuera por eso ya tengo un buen recuerdo de Javier. Soy Marga Mediavilla, soy miembro de Ecologistas en Acción de Valladolid y también soy profesora de la universidad. Y a Javier le conocí personalmente desde que empecé a trabajar en Ecologistas en Acción. Hola, soy Juan, conocí a Javier Gutiérrez cuando entré a estudiar a la Facultad de Económicas de Valladolid. En aquellos momentos él era uno de los dirigentes del movimiento de los PNN. Una de las mejores clases que yo tuve en toda la carrera pues fueron impartidas por el profesor Javier Gutiérrez. Bueno, yo me llamo Clara y conocí a Javier en, no me acuerdo si fue el año 1976 o 77, pero en aquella fecha. Y nada, llego con Luis a casa, me lo presentó como Cosme, que era el nombre de guerra. Entonces vivíamos todavía en clandestinidad. Tardé 12 años en poder conseguir la red de alcantarillado que necesitaba el barrio de la Victoria. Cada vez que llovía salía el agua por la red de alcantarillado y lo teníamos en casa. Y el primero que se presentaba era Javier Gutiérrez resultado con los bomberos para poder sacar toda la porquería y todo el agua que entraba. Le quiero porque ha sido una persona luchadora. Yo he sido una obrera y he luchado por el bienestar de los obreros. Él me ha apoyado no como obrera, sino como danificada. Le conocí en concreto en una reunión de Huerta del Rey y enseguida me di cuenta de que era una persona diferente a los más comunes que andábamos por ahí. En las elecciones del 87 se presentó a las municipales y entonces hay un recuerdo, yo creo que en Valladolid es muy grato. Estos días me encuentro con la gente y hablo de Javier y todo el mundo le conoce y por regla general, vamos, gente que incluso hasta no nos votan y tal, ¿no? Pero todo el mundo habla, pues francamente, muy positivamente de él. Para todos los que pensamos en una sociedad más justa, más libre, más solidaria, Javier ha sido, digamos, la persona que posiblemente haya encarnado de una forma más pura todos esos valores. El recuerdo que ha dejado Javier entre todos los compañeros míos del ayuntamiento es el recuerdo de una persona íntegra, de una persona seria, de una persona rigurosa y no hay nadie en todo el ayuntamiento, ni de derechas ni de izquierdas, que hable mal de él. En España hemos vivido una burbuja inmobiliaria tremenda y a mí me parece que es muy importante que para resolver los problemas que ha causado esta burbuja inmobiliaria busquemos a gente que no ha estado involucrada y no ha estado defendiendo esta burbuja inmobiliaria. Desde el trabajo que ha hecho en Ecologistas en Nación durante esta última década, Javier ha sido la oposición más importante que hemos tenido en Bavilladolid a estos vientos de burbuja inmobiliaria que han soplado desde el ayuntamiento y desde las empresas. Y ha sido una labor que ha llevado a cabo, a mí me parece que de manera ejemplar, desde la base, sin salir en los periódicos, aguantando todo tipo de presiones y de insultos o de oposiciones muy fuertes. Y haciendo una labor que era muy ingrata y muy poco conocida por la gente. Javier fue durante 12 años concejal en Valladolid, era uno de los concejales más queridos. Y después, en lugar de seguir una carrera política, lo que hizo fue volver a las bases, dedicarse a su trabajo en la universidad y dedicarse a su trabajo en organizaciones sociales, defendiendo sus ideas y defendiendo los valores de la ecología. He seguido su trayectoria, tanto política como social, y creo que es una de las mejores personas, tanto profesor como compañero, en definitiva, de muchas de las batallas en las que hemos estado trabajando durante muchos años. El tío Cosme era un personaje más de la familia. Entonces, lo que más me gustaba de él, cuando lo conocí en principio, es que me parecía muy joven, y que sabía de todo, y para todo tenía respuesta, y era de una clarividencia tremenda. Y luego tenía un valor añadido, sobre todo para mi hijo, que es que entendía de fútbol, que en casa el fútbol no se practicaba, ni se hablaba, ni nada. Y él llegaba con el marca, y aparte de todos los problemas de la época y de todos los temas que había serios, él se sabía toda la liga, y todos los entrenadores, los equipos, los clubes, eso para mi hijo, vamos, quedaba con la boca abierta. Bueno, yo si tuviera que resumir un poquito las características de Javier, yo digo que Javier es una persona brillante por una parte, y por otra parte yo creo que es honesto y coherente. Una persona con corazón, una persona que se arrima al necesitado, y una persona que da su vida por atender a todo lo que pueda. Ese es Javier Hurti-Reputado. En tres palabras, hombre, es difícil, pero yo creo que es una buena persona, es un gran intelectual, y es un hombre solidario y de izquierdas. De Javier yo destacaría la honradez, la humildad, la integridad personal y también una preparación intelectual tremenda. Trabajador, buena persona y cordial. Javier es como mi hermano menor, es como esa persona, un puntito tímida, pero siempre atenta a todo, siempre atenta a los problemas, a las alegrías, a los eventos familiares, a lo que pasa con los hijos, contigo, con todo. Y luego, bueno, pues es para mí el paradigma de la coherencia. Es una persona íntegra, honesta. Pido que el voto sea para Javier Hurti-Reputado, que será la persona que más ayude a Valladolid, porque tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. Que esto esté, además, defendido por Javier, porque yo creo que ha sido una de las primeras personas que antes de empezar la crisis le empecé a oír, que esto viene, que esto viene, que esto viene, que tenemos que armarnos que viene y tal, ¿no? Y juntamente, bueno, pues con ese carisma que tiene Javier, vamos a conseguir que Javier vaya a Madrid y ya veremos a ver si Carmen, que está por ahí cerca, pues no sé yo si no va a andar fresca también. Sería un desperdicio para Valladolid el que Javier no se ha ido a diputado. Para Valladolid sería importantísimo que Javier estuviera, porque seguramente los problemas de Valladolid, los reales problemas de Valladolid, serían transportados, digamos, al Parlamento Español muy bien, muy bien, que es como se deben hacer. Yo creo que las virtudes de Javier, desgraciadamente, son muy poco habituales en la clase política española y yo estaría mucho más tranquila teniendo una persona como Javier Gutiérrez en el Parlamento Español, simplemente, por lo que él es como persona, por su integridad y porque podemos fiarnos de él, de que lo que él defiende lo va a defender en todas partes, como ha hecho siempre, independientemente de que después eso pueda ser popular o pueda ser impopular. Porque Javier ha demostrado durante muchos años que es una persona con principios y que defiende sus principios allá donde vaya, sean populares o impopulares, o gusten o no gusten. Una persona trabajadora con un gran volumen de conocimiento, tanto político como académico, una persona que siempre ha estado apuntando y siempre ha estado dando soluciones a los problemas existentes y esa cordialidad que yo creo que le hace ser muy directo, sincero y nunca se va a ir por las ramas. Yo creo que va a coger el rábano por donde hay que cogerle, ¿verdad? Y nunca va a defraudar, a mí nunca me ha defraudado. Y bueno, que creo que tiene que ir al Congreso porque normalmente es como si nos sentáramos cada uno de nosotros allí a exigir nuestros derechos. Va a luchar, va a hablar, va a tener unos criterios siempre clarísimos y además los va a defender con una rotundidad y un rigor que no siempre se ven en el Congreso, que lo va a hacer con una educación exquisita sin descalificar a nadie y para mí eso tiene un valor incalculable. Así que ánimo y vamos a empujarle todos un poco y que llegue al Congreso. Pido el voto para Izquierda Unida, no para Javier, pero pido el voto para Izquierda Unida porque también va Javier. Pido el voto para Izquierda Unida.